He ido, he ido, he ido, he ido, he ido, he ido con patrisa, colchino Entiendo todo como he conocido Es que sufrí, mi mano mataba y ese es su destino La corrida, yo te lo romano, in toro, rindo ¡Y esta! Y bien loco, bien loco, bien loco Me vengo a maquinar, yo fui malo loco Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me vengo, no me vengo Y bien loco, bien loco, bien loco Me vengo a maquinar, loco ¿Dónde están los que fuman?